Coutinho, 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 ¿qué pasa con Filipe Coutinho? ¿Se va del Barça? ¿Se queda? ¿Qué pasa? Vamos a contar un poco cómo están las cosas. ¿Qué tal amigos, hombre? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos a este vídeo en el que vamos a intentar hablar un poco del futuro de Filipe Coutinho. Está sonando para muchos equipos, día tras día, me meto en cualquier web del mundo, de cualquier país. Medios deportivos con mucha relevancia y todos hablan de Filipe Coutinho rumoreándose para unos y para otros equipos. Pero bueno, vamos a contar aquí un poco cómo está la situación, qué puede pasar con Coutinho, qué dice el Barça, qué piensa Coutinho y qué piensan los equipos que quieren fichar al futbolista brasileño. Pero antes de empezar, si no lo has hecho, lo que te pido es que te suscribas al canal, hombre, que no tarda en nada, lo haces aquí abajo en el botón rojo y así te enteras en todos los vídeos que voy subiendo cada día. Así de sencillo, sí, sí, a ti te estoy hablando, ¿de tal? Y chimpún. Venga, Coutinho, ¿qué pasa con él? Pues bueno, el futbolista brasileño de momento está en el Barça un poco en tierra de nadie. Es cierto que no le ha gustado para nada las críticas que han llegado, sobre todo por parte, ojo, de la prensa. Se dice que esa celebración que hizo Coutinho, si no lo ha comentado en la entrevista, pues fue dedicada a la prensa, no fue dedicada a los aficionados o por lo menos es lo que dice el futbolista brasileño. Pero eso sí, en el partido contra la Real Sociedad, cuando salió Coutinho, se escucharon unos ligeros leves pitos por parte de algunos aficionados. No fue una pitada atroz por parte del Camp Nou, pero un pitito. Se escuchó Filipe Coutinho por sus oídos. No sabemos qué pasará con el futuro de Filipe Coutinho, lo que sí sabemos es que el Barça quiere que se quede. Bartomeu lo ha dicho por activa y por pasiva que Coutinho y Dembélé son el futuro del Barça. El equipo culé no quiere el monceal futbolista brasileño y más cuando lleva tan solo año y medio en el club. Fue una negociación muy dura, se tuvieron que esforzar muchísimo para cerrar este fichaje. Fue de los fichajes más costosos de la historia del Barça. Recordemos que estuvieron prácticamente, pues, todo el verano intentando conseguir sacarle del Liverpool. No lo consiguieron y finalmente del mercado de invierno lo consiguieron sacar del equipo red. Así que veremos a ver qué pasa con Coutinho, pero por parte del Barça la posición es clara. No quieren venderlo, salvo que Coutinho diga, oye, que me quiero ir. Si Coutinho dice, oye, que me quiero ir, a lo mejor el Barça se escucharía ofertar por él, pero incluso que fuera más alta de lo que pagaron ellos al Liverpool por él. Más de esos 130 millones de euros. Es la posición del FC Barcelona. Y eso es lo que podemos contar por aquí. Mientras tanto, Coutinho tiene dudas. Es cierto que poco a poco va recuperando sensaciones con el Barça. Ahora que están todos al 100%, pues Coutinho va a conocer un poco cuál es su posición real respecto a las rotaciones en el equipo. Pero Ernesto Valverde está contando con él. Forma parte de esos 14 jugadores que pone casi siempre en los partidos importantes. Así que Coutinho por lo menos sí tiene valor para los planes de Ernesto Valverde. Mientras tanto, Coutinho es cierto que le había pedido a sus agentes que se reunieran con el Barça tras el partido contra el Manchester United. Pero después pidieron, tanto por una parte como por otra, que se pospusiera esa reunión para más adelante. La situación de Coutinho sigue estando en el aire y no sabemos qué pasará con el futbolista brasileño. Pero él de momento prefiere esperar a que acabe la temporada. Por lo menos se acabe hace un poquito más. Todo el año. Vale, ya conocemos lo que piensa Coutinho. Que de momento se quiere esperar. Quiere triunfar en el Barça. Pero al final de temporada valorará. Por su parte el Barça no quiere que se vaya. Y si se quiere ir, pues por supuesto es juzgará ofertas por él. Y falta saber qué equipos pueden hacer ofertas por Filipe Coutinho. El primero de todos era el Manchester United. Que es una confuerza que le quería según la prensa inglesa. Pero según las últimas informaciones, Coutinho no iría al Manju. ¿Por qué no quiere irse al Manchester United? Pues porque se lleva una pitada del Trafford cuando jugaba allí con el Barcelona. Y por supuesto no le hizo nada de gracia. Y a su pasado en el Liverpool le condone en ese partido. Y en efecto, Coutinho no quiere irse a un campo en el que al fin y al cabo la afición no va a apoyarle como él esperaría. Tampoco volvería al Liverpool. Y es que en Inglaterra tan solo suena con fuerza la posibilidad de que recale en el Chelsea. Según informa hoy Telefoot. Telefoot dice que el Chelsea estaría buscando un reemplazo para Eden Hazard. Consiguen que Hazard se va a marchar al Real Madrid. Una cosa que se ve más o menos clara. Y por su parte, Filipe Coutinho podría ser elegido para recalar en el equipo Blue. Es cierto que también dicen que Nicolás Pepe es la otra alternativa del Chelsea para fichar si finalmente se marcha Eden Hazard. Pero Coutinho suena con fuerza. Es cierto que el Barça pagó por él un dinero. Pero Telefoot dice que en el Chelsea estaría en sus planes fichar a Coutinho siempre y cuando el Chelsea le pospongan esa sanción que tiene sin fichar. De momento el Chelsea al día de hoy no puede fichar. Pero si finalmente la UEFA le retrasa esa sanción, el Chelsea si podría fichar y podría plantearse ir a por Filipe Coutinho. Hay que tener en cuenta eso de la sanción. Y por su parte la periodista Isabella Pagliari afirma que Coutinho también podría marcharse al PSG. Dice que es una alternativa que es que se marche rumbo al equipo parisino. Si finalmente no está contento en el Barça, en el PSG, estarían por la labor de fichar a Filipe Coutinho. Destacar que el entorno de Coutinho le habrá comentado hasta el periodista que es una opción que estarían valorando. Neymar está teniendo mucha fuerza en esta situación. Neymar habría pedido a Filipe Coutinho que recale en el PSG. De momento Coutinho no se ha mojado respecto a una posibilidad del PSG. Pero es cierto que el equipo parisino ya se interesó en él. El problema está respecto al PSG que Coutinho se quiere marchar con Neymar. Pues el Barça no va a poner para nada fácil esa salida. Más que nada porque con el PSG las relaciones son bastante malas. Así que Coutinho valió bastante dinero al equipo culé. Así que si le quiere el PSG el Barça es muy lógico que incluso le remita hasta su clausura de rescisión de 400 millones de euros. Pero si Coutinho finalmente fuerza un poco la máquina a lo mejor conseguiría una salida por algo menos de esa cláusula. Bueno algo menos, algo bastante menos de esa cláusula. Pero tampoco sería una rebaja ni mucho menos respecto al precio que pagó el Barça al Liverpool por el futbolista brasileño. En la situación de Coutinho son las informaciones que vienen desde Brasil, desde Francia. En definitiva sobre todo los protagonistas en esta situación de Filipe Coutinho. La decisión tiene que tomar el futbolista brasileño más que nadie. Porque al fin y al cabo está todo un poco en su tejado. Ofertas va a tener. El Barça por supuesto también quiere que se quede. Al final Coutinho será el que tendrá que valorar un poco su situación y la de su carrera deportiva. Con el fin de tomar decisiones de cara a la próxima temporada. Así que nada, informemos por aquí de lo que pase con Filipe Coutinho. Me gustaría conocer un poco tu opinión acerca del brasileño y su situación. Lo puedes dejar abajo en los comentarios. Dale me gusta al vídeo si es que te ha gustado y suscríbete. Para que si no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Nos vemos en el siguiente. Chao. Invincible.